Y llegó la nueva cumbia atrevida Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Los juniors Y siguen los éxitos Con los compadres del sabón El famoso niño El famoso zorro Y el más chingón Fausto Esteves Hasta el cielo ¡Ey ya! ¡Ey! ¡Cumbia! Suena el tambor Pero con ritmo y sabor ¡Oyelo! Y para que la toque El pequeño gigante de Alcobuca Los Ángeles, California El imparable sonido Y la familia Esteves Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito Y la sangre Y llegó la nueva cumbia atrevida La cumbia Rica cumbia Y llegó la cumbia 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 Cumbia